Bien, en la continuidad de Zorole F, seguimos con más protagonistas, seguimos con más jugadores, nos vamos a hablar con un jugador, un goleador también, de Belgrano, de Zepereiro, en este caso con Yehiel Romiti. Yehiel, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy buenas tardes para vos, te estamos saludando de San Carlos, dándote la bienvenida a esta temporada de Zorole F. Oh, Iván, ¿cómo te va querido? Buenas tardes para vos y para toda la gente, ¿cómo estás? Adentro, ¿no? Debes estar como estamos todos. Sí, sí, hay que guardarse, hay que cuidarse, hay que hacer caso en estos momentos. Está difícil la situación, pero bueno, con la ilusión de que esto pase pronto y que sea un mal recuerdo y que podamos empezar la temporada de fútbol, ¿no? Que todavía no tiene fecha de comienzo. Sí, ojalá sea un mal recuerdo, como decís vos. Justo que estábamos a punto de empezar el campeonato, se suspende el inicio y bueno, no queda otra más que cuidar la salud de todos, porque esto es para el bien de todos. Yo creo que las decisiones que se toman hoy en día es para que todos podamos estar bien y bueno, hay que remandar. La Argentina siempre se caracterizó por luchar y salir adelante y creo que esta es una buena prueba también para todos nosotros como sociedad. Llegué el otro año en Belgrano de San Pereira. Sí, la verdad que estoy muy cómodo, muy contento ahí en Belgrano. La gente del pueblo se porta conmigo excelente, con los chicos del equipo también, los chicos más grandes, los jóvenes. La verdad que me siento muy cómodo y por eso elegí estar otro año más acompañando al club, acompañando al club, a los chicos, ayudando en lo que uno pueda, porque si bien nosotros entramos a la cancha, tratamos siempre de ayudar a tanto el club, la institución, a los compañeros que lo necesiten y siempre aportando lo que uno tiene para seguir mejorando día a día. Habían hecho una buena pretemporada, como todos los clubes, creo que el tiempo los acompañó a todos, han tenido 8 o 10 semanas de buena pretemporada y esto, de cierta manera, nos perjudica a todos. Sí, habíamos tenido una muy linda pretemporada, hicimos muchos amistosos, nos enfrentamos a equipos buenos, donde pusimos a prueba todo lo que estábamos llevando a cabo en la pretemporada. Tuvimos una parte física muy buena, también una parte acompañada con una parte con pelota y, bueno, como te decía, los amistosos. Pero bueno, ahora lo único que queda es tratar de entregar un poco en casa, tratar de que esto sea más llevadero posible y tratar de no perder, por ahí un poco, la parte física en lo que menos se pueda. Es muy difícil porque por ahí hay compañeros, en este caso el mío, que yo no tengo patio, no puedo salir a correr, no podemos hacer nada. En este caso se complica, pero bueno, siempre tratando de hacerlo de la mejor manera. Pero habíamos hecho una linda pretemporada, una muy buena pretemporada y creo que ahora estamos todos en las mismas condiciones. El día que se reanúe esto, tendremos que arrancar, no de cero, pero sí volver a la base para hacer una buena temporada. Y bueno, ver a ver cómo se sigue el torneo. La verdad que está todo muy indeciso. Yo creo que ni siquiera hasta los principales responsables de la liga deben saber cómo seguir con esto. No, 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 lógico, porque seguramente cuando comience no será el mismo, pienso yo, en voz alta tal vez, no será el mismo formato, porque no vamos a llegar con el tiempo. Claro, claro, no vamos a llegar con el tiempo, no te van a dar las fechas. La verdad que no sé, yo en estos momentos no me pondría en la piel de ellos porque son los que organizan y distribuyen. Pero bueno, siempre nosotros estamos al pie de la letra para el día que se diga, bueno, se empieza a tal fecha, a tratar de hacer lo mejor posible, sea pretemporada, sea una semana, sea en 15 días, como para poder arrancar el torneo de la mejor manera, que es lo que todos queremos. Bien, Javier, ¿te animás al ping-pong de preguntas y respuestas de Soloré? Dale, dale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Espero que no vengan con alguna pregunta picante, nada de eso. Tratamos, tratamos, tratamos de preguntar y no repreguntar, pero a veces queda picando la pelota de que tengo que empujarla. Está muy bien, está muy bien, siempre hay que estar atenta. Seguro. Nombre y apellido completo. Geyel Romiti. ¿Club donde juega? Belgrana Zapereira. ¿Un apodo? Y la mayoría me dicen tanque, porque es lo más fácil que le sale, a quien no me conoce, no decir mi nombre. Pero sí, tanque, Gey, esos son los apodos que se acostumbra a decir. ¿Qué es el fútbol para vos? Y para mí el fútbol es un estilo de vida. ¿Qué te gustaría, qué otro deporte te gustaría si no fueras futbolista? Natación. ¿Un hobby? No soy muy amante de los hobbies, pero creo que juntarme justamente a jugar al fútbol con mis amigos es algo que hacemos bastante seguido. ¿Una red social en la que participás o que más te gusta? Y hoy en día Instagram, perdón. ¿Pasta o asado? Asado. ¿Cumbia o rock? Cumbia. ¿El vestuario con cumbia? Sí, sí, siempre con cumbia, con cachengue, con música para levantar. ¿Un sueño que te gustaría cumplir? Ir a ver el Mundial. No pude ir al Mundial de Brasil y me gustaría ir a algún Mundial. ¿Del fútbol profesional, hincha de qué equipo? De chiquito y toda mi familia somos hincha de boca, pero también tengo una parte de mi corazón en el Unión, que hice todas mis inferiores ahí y le agarré un cariño muy grande por todo lo que me enseñó en la vida, ¿no? Está bien. ¿Ganar por goleada o sobre la obra? Depende de la situación, pero ganar por goleada siempre, siempre es más lindo ganar. Hacer muchos goles y, bueno, más en mi posición, si es que me toca hacer muchos más. ¿El partido más difícil que jugaste en la Liga? ¿El partido más difícil? Ay, tendría que pensarlo, pero hay muchos partidos muy difíciles. Mirá, me puedo llegar a acordar de un montón, pero el año pasado un partido muy difícil que tuvimos que enfrentar fue con juventud de esperanza en esperanza, que fue el primer partido que ganamos en el año encima, fue muy difícil, la verdad que había sido muy difícil. ¿La mejor cancha sacándola de Belgrano en la Liga? Sí, tengo ahí un montón. San Jerónimo, San Carlos, Progreso, Fran, la verdad que hay muy lindas canchas, la Liga tiene muy lindas canchas también. ¿El mejor vestuario sacándote de Belgrano? Me compartí mucho vestuario en la Liga, pero me quedo con el vestuario de San Justino, acá en la Liga de Santa Fecina, perdón, en el 2014, cuando jugamos el torneo federal. Esta pregunta, si la querés contestar, está bien, si no decís paso. ¿En qué club te gustaría jugar? ¿En la Liga? ¿En la Liga esperanzina? Obviamente, dejando de lado a Belgrano. Me gustaría jugar mucho en Atlético Franca. ¿Un amigo que te dejó el fútbol? La verdad que no puedo llegar a decir uno, uno en particular, porque gracias a Dios tengo muchos y por todos lados, tanto acá como afuera también, pero la verdad que hice muchas amistades, gracias al fútbol. No me puedo decir por uno, es la verdad. Bien, ¿una frase que más te guste escribir o leer? ¿O decir? Una frase, no soy mucho de andar tirando frases, viste, que por ahí uno dice frases, pero siempre tengo una que me quedo guardada que dice, sonríe siempre que el enemigo odia eso. Muy bien. Si hoy fuese el último día, Javier, de tu vida, ¿con quién te gustaría estar? Con mi familia, entera. Ahora está la última pregunta, ¿a quién te gustaría que llamemos para que participe de este ping-pong? ¿A quién? Y mirá, tengo, ¿podés llamarlo jugadores actuales o que ya no estén en la Liga? Si es posible, ¿actuales en la Liga? ¿Actuales? Me gustaría mucho que lo llamen al Mancha Peirotti, si puede ser, que no debe estar muy ocupado en estos momentos, que él tiene mucho recorrido también en la Liga. O sea, puede llamarlo Mancha o otro jugador, puede ser Juancito Liobel, que está en Sarmiento Dumbo. En Sarmiento. Hay mucho, mucho poder abarazado. Ya nos vamos a poner en contacto también con ellos. Seguil, te agradecemos muchísimo, esperamos que esto acá termine pronto y que podamos volver a la cancha, así que te deseamos lo mejor para esta temporada 2020 con Medrano de Zapereira. Bueno, Iván, un saludo para vos, te deseo igualmente el mismo deseo para conmigo, bueno, ojalá que se termine pronto y pronto volvamos a las canchas, que es lo que queremos todos. Dios quiera, un abrazo grande. Gracias querido, que seas bien, hasta luego. Seguil Romiti, jugador de Belgrano de Zapereira.